Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Aporta o Aparta, el podcast de Olalón. Hoy es un auténtico placer y un honor tener aquí con nosotros a Íñigo Vallejo. Hola, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muy contento de que estés aquí, que hayas podido venir a participar en nuestro podcast. El segundo que grabamos hoy, en este sofá estupendo que nos han dejado los compañeros de M. Y bueno, vamos a hablar con Íñigo, vamos a hablar sobre todo de marketing y de las campañas y las acciones tan chulas que ha hecho con mil anuncios. Pues muchas gracias, yo encantado de estar aquí, ¿eh? Genial. Pues nada, ya vamos a entrar en materia. Si quieres, preséntate un poco, ¿no? ¿Quién es Íñigo Vallejo? ¿De dónde viene? Un poco de background para que la gente conozca. Bueno, yo soy Íñigo, soy responsable de la parte de PR y de content de mil anuncios. Esto significa que llevo toda la estrategia en medios de comunicación y ahora lidero también las acciones de branded content de la marca. Trabajo dentro de Devinta, que es la propietaria de muchos marketplaces, entre ellos, pues, Fotocase, Infojobs, Habitaclea, Coches.net, Motos.net, Mil Anuncios, etc. Y llevo ahora mismo tres años en este rol y en esta marca. Vengo del mundo servicios, vengo de consultoría, de agencia, de mundo de eventos, mundo marketing, siempre muy orientado en contenido, en PR, en influencia, etc. Así que más o menos una línea bastante directa y siempre en cuestión de, siempre en constante formación. Acabo de salir justo hace no mucho del máster de branded content de la Madrid Content School. Bueno, siempre actualizando constantemente. Como debe ser, sí señor. Perfecto, pues, bueno, cuéntanos también un poco, para entrar un poco en materia, antes que nada, antes de repasar las campañas y las acciones que habéis hecho, qué es la Devinta y Mil Anuncios, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Porque a veces, bueno, la gente más o menos puede tener una idea, pero yo creo que luego se explica desde dentro de una manera distinta, ¿no? Sí, a ver, casi el 100% de la población conoce lo que es Mil Anuncios. Eso es verdad. Pero es verdad que si tuviéramos que definirlo hoy respecto a cómo mucha gente lo ha conocido durante muchos años, ¿no? Estamos hablando de la aplicación móvil de segunda mano donde puedes comprar y vender de todo. De todo me refiero a desde muebles que tenemos aquí a nuestro alrededor, electrodomésticos, tecnología, deporte, pero también casas, coches, absolutamente de todo, ¿no? Incluso encontrar un empleo. Entonces es un poco un mundo de oportunidades o de segundas oportunidades para la gente. Y a Devinta, pues es la compañía madre que nos tiene a nosotros, pero que también tiene otra serie de marketplaces con los que también colaboramos y hacemos muy buen match. Genial, yo creo que sí está bien definido Mil Anuncios. Ahora vamos a entrar un poco en qué haces tú dentro de Mil Anuncios, ¿no? ¿En qué consiste tu trabajo de PR y Content Manager? Bueno, sobre todo yo me he ido a tener una buena relación con los medios de comunicación, con la prensa. Esto implica desde la gestión de nuestra querida agencia de PR, que nos ayuda en toda esa estrategia, en toda esa gestión, y la relación con los periodistas, ¿vale? Para intentar aparecer el máximo número de veces y con la mayor calidad posible en los medios de comunicación. Esto implica también la portavocía. Es decir, que cuando una televisión, una radio, un periódico quiere hablar con alguien de la marca, pues soy la cara visible, por así decirlo. Es la cara que tenemos. Soy la cara visible de la marca. Y luego, por otra parte, la relación con otras marcas, instituciones, organizaciones, etc. Y por la parte de Content, como decía, es más liderar la estrategia de Branded Content y las acciones de Branded Content. Dentro del equipo de Brand, donde somos tres personas y donde disfrutamos mucho de lo que hacemos, vamos a hablar de algunas de las acciones que hacemos. No hace mucho que hacemos este tipo de acciones. Venimos de hacer acciones muy chulas, pero no tan orientadas a lo mejor en la parte de Branded Content o no habíamos ordenado tanto nuestras ideas como para ponerle este nombre, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy también con esto. Sí, aquí, bueno, aquí que somos sobre todo de Branded y nos flipan las acciones de Branded Content, realmente nos conocimos a raíz de una de estas acciones, que es el gran salto de Lola Lolita. Si quieres empezar, porque tenemos tres apuntadas muy chulas, dos más recientes, la otra no sé si es tan reciente, la de... Es menos reciente. Es menos reciente, sí. Bueno, ahora nos comentamos con las tres. Si quieres empezar por esta de Lola Lolita, que es la que... Bueno, cuéntalo tú mejor, que seguro que lo haces mejor. Bueno, yo creo que Lola Lolita ha llegado a todas las casas de España en estos últimos meses o en estas últimas semanas porque se hizo muy viral, ¿no? Este salto en paracaídas que hizo. ¿Qué es lo que había detrás? Bueno, lo que hicimos era apalancarnos en un Insight. Muy potente, que era que, bueno, la confianza, la seguridad en los productos de segunda mano muchas veces flaquea, ¿no? Es un reto al que se tienen que enfrentar las marcas de segunda mano como Mil Anuncios y que realmente la gente, pues, no concibe del todo que pueda ser igual de bueno un producto que ha sido utilizado cientos de veces que un producto que no ha sido nunca utilizado, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos demostrar esto? Bueno, pues poniendo la vida de Lola Lolita en manos de un paracaídas de segunda mano. Si funciona, genial, hemos demostrado que los productos de segunda mano a Mil Anuncios funcionan y si no funciona, pues no estaríamos grabando este podcast, básicamente, ¿no? Estaría con unas rejas aquí delante, probablemente. Hubiera sido viral también, pero por otros motivos que ni a mí ni a toda la cadena hacia arriba nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, por suerte salió bien, evidentemente la confianza era plena y ella lo demostró, ¿no? Entonces, la campaña que hicimos fue, pues, todas sus reacciones que hay personas que creen que no, otras creen que sí puedo confirmar que no estaba preparado es decir, de hecho, en el avión no iba nadie de la marca con ella nadie de Mil Anuncios estábamos en avión con ella nadie le dijo lo que tenía que hacer le dijimos, bueno, sí le dijimos lo que tenía que hacer, saltar es lo único que le pedimos, por favor, salta y a su hermana Sofía también, por favor, salta y ellas se hicieron el resto ellas reaccionaron como hubieran reaccionado de hecho, Sofía, que es su hermana, reaccionó muy bien porque le encantaba y le encantó y Lola, pues bueno, sorprendida y con miedo que le gustó y realmente le encantó pero, bueno, pues confesó que tenía miedo que es algo que muchas personas hubiéramos tenido en su lugar así que sobre ese insight, esa realidad pues apalancamos un poco toda la estrategia y toda la acción y con eso luego, pues, hicimos ya toda la campaña que nos ha llevado, pues, a la viralidad a estar en el hormiguero en la sexta, que personajes como Ceci Armi o como Nilo Heda lo compartieran de forma orgánica bueno, pues, a un sinfín de resultados que, de hecho, en el caso de Lola Loita hemos superado las 24 millones de visualizaciones en redes sociales más de 1.400.000 interacciones más de 7 millones de impactos en en media, ¿no? Bueno, pues resultados que desde luego te dicen que algo ha funcionado Claro, sin duda ¿Y quieres entrar un poco en los objetivos o estrategia? ¿O quieres primero comentar las otras acciones y luego lo... Bueno, si quieres terminamos esta, ¿no? Yo creo que... Vale, es que a mí me surge mucha curiosidad, ¿no? De cómo se gestiona desde una empresa como Mil Anuncios, en ese caso que casi... Bueno, ese tipo de empresas, ¿no? Evidentemente, el modelo de negocio es la compra-venta, ¿no? La autorización de la app, ¿no? Pero al final no dejan de ser agencias de marketing detrás de estas aplicaciones, ¿no? Y me surge curiosidad cómo se orquesta todo eso cómo se plantea una acción así y con qué objetivo, ¿no? Claro, bueno, yo creo que hay una realidad que veníamos comentándolo por las escaleras hace un minuto que es... Todo el mundo conoce Mil Anuncios, ¿no? Pero hay mucha gente que lo conoce pero no todo el mundo lo considera a la hora de ir a buscar un producto o de... Tanto ir a buscar para comprarlo como de ir a publicarlo para venderlo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? No hay que trabajar que la gente nos conozca, ¿no? No necesitamos decirle a la gente Mil Anuncios existe Necesitamos decirle Mil Anuncios es guay Es una opción, ¿no? Es buena Es como tú, es como yo Es algo donde puedes recurrir, ¿no? Y entonces dijimos Bueno, pues ¿Cómo podemos trabajar esa percepción que tiene la gente? De que cuando va a comprar algo de segunda mano no va a funcionar tan bien o cuando va a venderlo no le va a funcionar tan bien Bueno, pues como te decía poniendo la vida de alguien en manos de un producto de segunda mano, ¿no? Esto al final se basa en algo que llama mucho a la lógica, ¿no? Si yo quisiera vender este sofá que además está en perfectísimo estado pues es un sofá que yo tengo en casa yo mi sofá lo tengo bien cuidado y en general la gente que conozco también, ¿no? Entonces Pero la gente cuando va a comprar los segunda mano dice No, no, a ver si me va a llegar Si te va a llegar el qué El 99,9% de la gente tiene un sofá cuidado tiene una mesa cuidado un teléfono cuidado, ¿no? Hombre, hay gente que lo trata mejor o peor pero como todo en la vida Entonces un poco para trabajar esa parte de que las cosas aunque tengan uso siguen funcionando y siguen siendo buenas incluso pueden ser mejores que las anteriores porque han vivido grandes historias Bueno, pues qué mejor historia que una como esta, ¿no? Entonces hay un objetivo ahí de trabajar la consideración de la marca ¿Cómo lo medimos? ¿O qué resultados nos da? Por los que comentábamos, ¿no? Millones de visualizaciones millones de impresiones que bueno más allá de decirte que es algo que se ha hecho viral ¿no? Al final tú dices bueno, los clips en redes sociales ¿por qué se hicieron viral? Porque son Lola gritando ¡Mamá! Es algo que llama mucho la atención pero no nos quedemos con ese dato que al final bueno, tampoco es el más relevante no es el que te determina el éxito ¿Cuál es el que te determina el éxito? Cuanto más viral se hacían esos clips más gente acababa en el vídeo completo de YouTube Nosotros lo que queríamos era que la gente viviera ese vídeo de YouTube ¿Por qué? Porque en el clip nosotros no podemos meter la marca ¿Vale? Nosotros en el clip no podemos hacer que grite ¡Mira anuncios! No, mientras salta porque no lo hubiera visto nadie nadie lo hubiera compartido no hubiera sido viral Y además sea evidente la gente no quiere publicidad la gente quiere ver contenido y disfrutarlo Entonces bueno un poco con ese pensamiento dijimos ¿Cómo hacemos que la gente vaya a ese vídeo de YouTube? Bueno, por siguiendo mucha audiencia mucha gente para meter en un embudo que acaben en ese vídeo Entonces ese vídeo de YouTube que cada vez alcanzaba más visualizaciones hasta casi las 300.000 visualizaciones es donde explicamos ¿No? Explicamos toda esta historia explicamos su miedo explicamos cómo construye cómo llega al aeródromo cómo despega el miedo que tiene cómo desconfía de un producto de segunda mano cómo vuelve a confiar cómo al final dice oye que funciona le doy un súper aprobado Entonces todo este tipo de historias son al final las que impactan ¿No? Y luego además teníamos otro vídeo de YouTube que era más de la marca más de mil anuncios que ese tiene no me sé ahora mismo el número pero millones de visualizaciones que al final también te explicaba un poco el case ¿No? Entonces yo creo que al final el resultado lo que te dice que la gente puede acabar considerando es acabar contándole la historia y lo que vemos es que la gente escuchó la historia se interesó por la historia Vale, vale Entonces claro el objetivo inicial era más bien como de reposicionamiento ¿No? De la marca un poco cambiar esa imagen que quizá la gente pueda tener y luego lo mides evidentemente con esos KPIs que puedes marcar más numéricos ¿No? Es muy buena pregunta porque muchas veces decimos o se dice ¿No? Claro un KPI como el de la visual Sí, bueno ese KPI lo que te está midiendo es la temperatura ¿No? Te está midiendo cuánto de calor has generado con tu acción ¿No? Pero no te está diciendo la reacción ¿No? Para esto ¿Qué hacemos? Medir medir métricas de marca medir con un brand tracker medir con herramientas que lo que nos miden es cómo percibe la sociedad la marca ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues que esta acción ha sido capaz de movilizar esa aguja ¿No? Ha sido capaz de cuando nosotros le preguntamos a la gente oye, ¿qué opinas de mis anuncios? o ¿cómo percibes esta marca? Ahora nos encontramos que hay cierto target sobre todo joven que te dice la percibo mejor que hace un mes Ya Entonces, ese la percibo mejor que hace un mes Claro Ostras, si lo único que he hecho entiéndeme lo único ¿Eh? Hacemos muchas cosas pero lo más grande que he hecho ha sido esto Bueno, pues la hipótesis nos puede decir que tiene bastante relación ¿No? Entonces al final vamos viendo correlaciones con estos datos Evidentemente como todo en las marcas se mide a largo plazo y se ve a largo plazo ¿No? Esto no es cuestión de hacer una acción y que funcione es cuestión de estar en un constante movimiento Veremos Yo creo que ha sido un buen hito Seguro, seguro que sí Bueno, es que te lo preguntaba por eso ¿No? Porque a veces el branding es algo un poco subjetivo ¿No? Como la percepción de la gente es difícil de medir ¿No? Y los KPIs no reflejan 100% que tú eres conseguido el objetivo que precisamente pues puede ser ese cambio de posicionamiento y demás que es un poco más bueno, etéreo ¿No? Claro Y si no tienes recursos no puedes medirlo exactamente Y que muchas veces en el sector hay mucho engaño es decir, el hecho de que tú tengas dos millones de visualizaciones no hace que estés más reposicionado Exactamente ¿Hace que probablemente tengas más posibilidades? Sí, hace que tengas más posibilidades porque en vez de verlo 100 personas lo han visto 2 millones Por tanto, en un embudo en el que cae un 1% es muy diferente el valor absoluto de uno u otro Exactamente Pero no es lo único que construye Claro El tema sería ¿Estas dos millones de personas que lo han visto piensan lo que quieres que piensen? Claro ¿O no? Porque si no piensan no estaba bien planteado ¿No? Genial ¿Quieres ya ir a la siguiente acción? ¿O quieres comentar alguna cosa más de esta? No, yo creo que esta más o menos la hemos resumido Yo creo que mucha gente la habrá visto pero para que la gente entienda lo que hay detrás yo creo que la hemos resumido Entonces un poco siguiendo esa línea al final justo lo que veníamos diciendo ahora mismo Esto no es cuestión de lanzo un cañonazo y ya está Esto es cuestión de estar en un constante centrifugado en el que las personas que te vieron al principio probablemente no hayan cambiado todas de opinión ¿Vale? Pero si te vuelven a ver algunas habrán cambiado de opinión Y si te vuelven a ver algunas habrán cambiado de opinión Entonces al final el objetivo es que al final del año si de la primera te han cambiado de opinión un 10% pues un 10 más un 10 más un 10 más vaya construyendo Entonces un poco con todo esto lo que hicimos fue darle otra vuelta de tuerca ¿Cómo superamos esto? Es una acción grande y mira que veníamos de acciones grandes hemos hecho acciones con TheGrefg con Ibai hemos hecho con CeciArmy hemos hecho acciones muy grandes ¿No? Pero ¿Cómo superamos algo que era tan disruptivo también? Dijimos bueno pues tenemos que crear algo nuevo algo nuevo algo que no exista y entonces surgió la idea de crear la primera máquina de vending de productos de segunda mano Que ahí está la segunda acción que ha tenido bastante relevancia que es la de te lo vending eso es entonces ¿Qué pasa? Que al final hay un punto me voy a poner aquí cómodo al final hay un punto en el que dices vale la idea es genial voy a crear algo que no exista lo vemos con con nuestros equipos lo vemos con las agencias ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? Y vemos de nuevo que el perfil de la persona que lo haga del influencer que lo hace es muy relevante en el primero tenía que ser Lola otro influencer no hubiera funcionado igual en el segundo tenía que ser Nil Ojeda porque uno es el mayor fan de las máquinas de vending su comunidad lo sabe tiene vídeos probando máquinas de vending por todo el mundo de todo tipo de cosas y lo segundo porque además es un perfil que nos cuadra mucho nos cuadra cómo es nos cuadra cómo es su target nos cuadra cómo comunica cómo es un creador de contenido y ha sido increíble trabajar con él como creador de contenido de verdad que es muy profesional total que pues montamos en el centro comercial de Príncipe Pío en Madrid una máquina de vending en todo el centro del centro comercial y pusimos 10 productos 10 productos que habían vivido cosas con Nil una gorra una cartera unos finger estos de skate ¿no? de dedos unas crocs suyas la rana Gustavo que había tenido colgada en su setup bueno de todo ¿no? entonces pusimos estos 10 productos y y permitimos por decir un poco o dejamos ¿no? que ocurriera que los fans fueran al centro comercial a conocer a Nil y a recoger estos productos gratis la gente iba respondía alguna pregunta de Nil les ponía alguna alguna pruebecilla ¿no? y con eso pues se llevaban un producto de Nil y los dos últimos es decir había 12 en total ¿no? pero la gente no sabía los dos últimos los publicamos en la app en la app de Milano entonces la gente tenía que ir ahí y contarle a Nil por qué tenían que llevárselo ¿no? esa persona y el otro día justo anunciamos el ganador ¿vale? entonces al final era un oye esos dos productos últimos que eran el sombrero de paja que Nil Ojed había utilizado en su reto para conocer a MrBeast que es el mayor youtuber del mundo te diría a lo mejor hay otro por ahí pero de los famosos te diría que es algo una persona muy relevante dentro de ese sector y un milfo gigante que es un bicho así gigante que pues debe medir lo que yo más o menos y que también es suyo ¿no? de la marca de milf6 de Nil entonces bueno esos dos productos se quedaron en la aplicación y también pues eso hace que conectemos varios puntos ¿no? hemos trabajado la parte offline pero también hemos trabajado la parte online dirigimos a los usuarios de un lado a otro le dan una oportunidad a la app ¿no? le dan una oportunidad a todo este tipo de temas como te decía antes no consiste en saber quiénes somos que ya lo saben muy probablemente sino que nos consideren ¿cómo hago que me consideres? bueno probándome ¿no? probándome sin ningún tipo de compromiso sin ningún tipo de nada ten en cuenta que mil anuncios es absolutamente gratis no tienes que hacer nada tienes que poner tu email no hay una contraseña entonces bueno pues probándome y viendo cómo cómo funciona entonces a partir de ahí pues se creó toda la historia ¿no? que yo creo que es muy bonito porque uno has hecho algo que no existe que es una máquina de vending de productos de segunda mano dos el propio Neil Ojeda nos decía es que quiero que esta máquina se quede o sea puede quedarse y nos no hombre Neil estas cosas cuestan un dinero ¿sabes? pero Neil nos decía es que quiero que se quede esta máquina o sea ojalá tenerla siempre presente digo es que en el momento que un creador de contenido te dice eso sobre tu acción de marketing creo que has acertado ¿sabes? al momento consigues que sea el primero al que le gusta la implicación es una barbaridad ¿sabes? y se notaba también en cómo grababa él el contenido y lo que lo estaba disfrutando aparte como digo de su profesionalidad entonces esa es la última acción que hemos hecho y vendrán más seguro y te quería preguntar entiendo que bueno dos cosas bueno varias igual me surgen más preguntas por el camino pero las dos que me surgen es entiendo que esta segunda acción fue para aprovechar el boost de Lola Lolita con un objetivo ligeramente distinto o no o era simplemente otra acción no 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 o sea no era aprovechar el real time sino que estaba programada que la hiciéramos en ese momento ah vale o sea ya la tenías clara antes de que se hiciera sí sí o sea teníamos claro que en esos días esas semanas íbamos a hacer una acción queríamos hacer algo queríamos hacer algo con ese territorio con ese insight etcétera y un poco en el pool de ideas que nosotros recibimos pues dijimos oye vamos a por esta ¿no? pero no no estaban correlacionadas aunque sí estaban correlacionadas en storytelling ¿vale? es decir la narrativa que persiguen de demostrarte que los productos de mil anuncios y los productos de segunda mano tienen una historia detrás que los hace únicos vale se mantenían ambas vale 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 sí porque entiendo que el objetivo primero es fíjate que los productos de segunda mano tienen tienen calidad y te puedes confiar en ellos y luego es más ¿no? de prueba mil anuncios verás que bueno que es una aplicación de confianza y demás es decir dentro del embudo sería como una fase más ¿no? sí pero realmente la segunda acción no tiene como objetivo que la gente acabe en mil anuncios sino que tiene más como objetivo que entiendas que los productos cuando tienen una historia adquieren más valor vale que cuando yo quiero algo de Neil ¿por qué quiero algo de Neil? porque es de Neil claro porque es una gorra de Lacoste que podría comprar pero ¿por qué quiero la suya? porque significa algo para mí ¿no? ahora que viene la Eurocopa y el fútbol ¿por qué la gente quiere una camiseta firmada? porque significa algo para ti ya dale ese valor añadido si no la comprarías y te la firmarías tú claro Sergio Ramos ya está ¿por qué? porque significa algo para ti entonces eso es lo que hace irrepetibles a los productos ¿no? que luego como consecuencia queremos que la gente pruebe el producto sí evidentemente también pero es más una consecuencia que buscamos vale vale es decir lo que prima aquí es la narrativa digamos y luego lo demás ya viene solo ¿no? correcto vale vale ahora que me gusta este enfoque luego ahora lo tocaremos más en profundidad o más en profundidad más de manera genérica no nos centramos tanto en las acciones por último antes de llegar aquí nos queda la otra acción que me habías comentado yo esta no que si es más antiguo no la tenía tan controlada que es la de una muerte anunciada si no después he estado revisando yo y está muy chula también si nos puedes contar un poco de que iba esta acción claro esta la hicimos en Halloween del año pasado y es verdad que el nombre puede asustar un poco pero lo hicimos el año pasado con una idea en mente ¿no? que era el contar una historia sobre una persona que había comprado un producto a otro usuario y que había descubierto que lo habían asesinado y entonces en el producto ¿no? y en todas las conversaciones que había tenido con ese usuario descubría el el asesino descubría el motivo y el asesino ¿no? y entonces era un hilo de Twitter que empezaba diciendo algo así ¿no? como creo que la persona a la que le he comprado esto lo han asesinado necesito que me ayudéis a resolver esto ¿no? a cómo me acompañéis entonces iba soltando una serie de pistas que la gente se iba implicando iba buscando más esa serie de pistas eran cosas que había encontrado en Mil Anuncios era oye pues la cómoda que compré en una balda tenía este papel luego además he visto que en una foto de otro anuncio de Mil Anuncios se ve de fondo que en el espejo se refleja un reloj que tiene este otro usuario en la mano entonces iba como enlazando cosas y luego la gente podía entrar e intentar resolverlo de hecho dábamos un premio económico a la persona que lo pudiera resolver claro esta acción estaba preparada para que fuera un hilo y al día siguiente influencers lo apoyaran pudieran respaldarlo se nos fue tanto de las manos que tuvimos que adelantar todo el proceso porque ya se había hecho viral en las primeras horas ya llegó a millones de personas en las primeras horas estamos hablando de un hilo de Twitter millones de personas entrando cientos de miles de personas interactuando con el hilo porque la gente quería saber qué ocurría ¿no? qué pasa que durante todo el proceso lo que estaba haciendo la gente es probar las funcionalidades de mil anuncios lo que estaba viendo la gente era que tú puedes enviar por mil anuncios fotos por el chat por ejemplo cuando en otras aplicaciones pues no puedes lo que estaban viendo era que tú tienes un perfil de usuario donde tienes todos los anuncios que has tenido tú a nivel histórico ¿no? entonces estaban viendo como ciertas capacidades ciertas habilidades que tiene el producto entonces de nuevo el objetivo no era que la gente se descargara la aplicación y el objetivo era que la gente probara esto ¿no? el objetivo era generar un ruido que fuera armónico que contara una historia y que contara la historia de que detrás de los productos de segunda mano hay historias ¿vale? no hay muertes ¿vale? evidentemente esto era para dramatizar todo esto y era un hilo de Halloween que tenía mucho sentido pero al final se centra un poco en eso ¿no? acompáñame en esta historia en la que a través del entretenimiento yo te voy a demostrar todo lo que puedes hacer dentro del producto entonces esto también es algo que oye funcionó muy bien por eso te decía que no es algo que venga de ahora estas acciones sino que ya hace tiempo que venimos haciéndolas lo que pasa es que cada vez pues a lo mejor vamos tocando teclas más disruptivas y para cerrar ese punto de las acciones tengo curiosidad ¿cómo se ¿cómo surgen estas ideas? ¿se hacen brainstormings en el equipo de contenidos o vienen marcadas desde una estrategia más de marketing global? pues mira yo la verdad a lo mejor luego me dicen mis jefes que no diga estas cosas pero yo soy muy transparente el 90 y pico por ciento de los clientes se intentan echar el mérito solo a ellos esto lo hacemos desde la marca porque el anunciante no esto es imposible sin agencias es imposible sin equipos externos agencias creativas detrás pensando en ese tipo de ideas por supuesto y creo que se merecen el mérito de ser reconocidas en este caso nosotros trabajamos con Estrés Estrés es una agencia de Grupo Jungle que es la agencia creativa digital que ellos lo que hacen es proponernos proponernos muchas cosas y muchas locuras hay muchas que no que no pasan los filtros pero nos proponen muchas locuras y nosotros de esas locuras decidimos hasta qué punto estamos locos ¿no? vale entonces ellos traen un brainstorm nosotros trabajamos un insight y trabajamos un brief y trabajamos una estrategia ellos trabajan una serie de ideas que pueden construir en torno a ese insight nosotros trabajamos ya conjuntamente esa narrativa ese storytelling cómo va a bajar esto trabajamos también cómo van a caer esto en contenidos etcétera etcétera y ellos luego hacen la parte más de ejecución ¿no? del día a día de la propia gestión de la acción ¿no? y luego hay otros muchos equipos por ahí somos muy poquitos ¿eh? en marketing de mil anuncios aunque la gente crea que ahora que ven estas acciones creen que somos muchísimos somos muy poquitos pero somos peleones entonces bueno pues hace falta rodearte también de equipos evidentemente que puedan ayudarte vale ¿y la producción de estas acciones se hace in-house o también de forma como mixta con esas no en este caso es mixta con esta agencia la producción audiovisual ¿te refieres? sí bueno la gestión del evento en cuestión y la producción audiovisual y bueno también el contacto con el influencer en cuestión sí bueno ahí está nuestro equipo de estrés y también nuestro equipo de brand interno es decir al final esto no es ni todo dentro ni todo fuera creo que los anunciantes deben dirigir y liderar las estrategias y creo que las agencias deben dirigir y liderar las ejecuciones y las narrativas la creatividad esa disrupción que muchas veces desde el anunciante en tu día a día cuesta más encajar en este caso por ejemplo la producción es con Capra que también es una productora o la productora que nos ha ayudado a crear esto cuando la gente dice ostras que bien se ve este vídeo de una persona saltando a 4000 metros de altura bueno pues no es una grabación de un móvil con una persona saltando al lado es un equipo muy profesional que nos ayuda muy bien pues yo creo que bueno estas acciones ya están repasadas no sé si nos hemos dejado algo yo creo que no hemos tocado bastante todo pues si quieres ya vamos ya con la recta final antes de que tengamos que irnos corriendo para la estación tocando un poco más de eso que lo que tú estás diciendo de cómo cómo se enfocan las estrategias cómo cómo se plantean esas acciones de contenidos desde el punto de vista del entretenimiento primero antes de que de entrar en ese punto me gustaría saber cómo cómo se ha evolucionado y se ha convertido la estrategia de mil anuncios en los últimos años porque ha habido un cambio bastante radical entiendo de que es de la adquisición de adevinta bueno mil anuncios yo creo que ha digi evolucionado tal cual o sea ha sido una evolución brutal ha sido una renovación de la marca brutal y creo que tiene sentido o sea todas las marcas que tienen los años de vida que tiene mil anuncios se han tenido que renovar o no están con nosotros ahora mil anuncios lleva 19 años que son años sí son años son años entonces qué pasa que al final tenía que renovarse bueno venía de venía también de ser líder venía de estar cómodo en un sector en el que la segunda mano no estaba en auge entonces cuando entran competidores en el mercado nos obligan también a renovar nos obligan porque para eso está la competencia para obligarte a renovar y a ser más creativo y más disruptivo en ese sentido empezamos a renovar esa marca como bien dices mil anuncios pasa a formar parte de adevinta y se empieza a trabajar en esa renovación se crea una app se renueva a nivel visual la marca se hace un rebranding de logotipo y de identidad de la marca todo se empieza a reconstruir todo poco a poco evidentemente se empieza a reconstruir todo entonces con eso llega la pandemia llega la pandemia que obliga a hacer muchos más cambios obliga a añadir envíos obliga a crear una sección para profesionales obliga a muchos temas que la marca va encontrando su hueco y acabamos encontrando el hueco no acabamos encontrando el hueco que es darnos cuenta de que no necesitamos trabajar una awareness que muchas marcas lo necesitan y que oye es difícil hacerte notar en el mundo hoy en día es complicado nosotros tenemos la suerte el privilegio de que mucha gente lo conoce ahora solo tenemos que virar como nos conocen exactamente ese reposicionamiento que hablábamos correcto ¿por qué? porque bueno para la población más adulta somos un player de confianza somos un player cercano somos un player a donde pueden recurrir para todo pero a la gente más joven bueno pues no entienden muy bien saben lo que es porque lo han escuchado en casa o lo han vivido pero no tienen muy claro hasta donde pueden llegar entonces a esa gente es a la que queremos trabajar ese reposicionamiento entonces empieza a pivotar empieza a madurar la marca y estos últimos años pues es cuando ya vemos el boom ¿por qué vemos el boom? bueno pues porque está en un punto de madurez donde puede permitirse ¿eso significa que estas acciones son resultado de estas acciones o estos resultados son consecuencia de estas acciones? no esto viene de de muy atrás estas acciones que hemos hecho no hubieran sido posibles hace tres años porque la marca no tenía el nivel de madurez para poder convencerte entonces creo que es todo cuestión de ir paso a paso claro 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 bueno y ya yendo un poco a cómo ves tú el marketing o cómo enfocas tú el marketing que ya más o menos queda claro con las campañas que estáis haciendo estamos dentro del marketing de contenidos podríamos decir son cosas que hemos comentado también en otros podcast de aquí en la portada aparta que al menos yo tengo como la sensación de que se está llegando como a la saturación no sé qué piensas tú en ese sentido porque se genera tantísimo contenido tan fragmentado y tan fungible que a veces uno se pregunta ¿no? ¿hasta qué punto esto llega a ser rentable para las marcas? claro mira escuchaba escuchaba hace nada además como esto va a salir dentro de días escuchaba hace nada un podcast que ha lanzado Dario MH que se llama Fuego Amigo creo y hablaba con Paula Gonu y justo ella comentaba algo muy parecido decía que los creadores de contenido actuales lo tienen muy difícil porque ahora con 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 salir o sea perdón no creo que lo tenga muy difícil sino que ahora con cumplir un trend ¿no? ganar views y decir dos cosas puedes hacerte viral ¿no? pero a la vez todo el mundo se está haciendo viral ya entonces me parecía muy interesante porque ella comparaba las diferentes generaciones de creadores de contenido ¿no? la generación de Dario MH donde eran muy poquitos ¿no? la generación posterior de Paula Gonu la de ahora de los creadores de contenido de ahora como pueden ser pues Lola Lolita o Nilo Heda aunque llevan años creando contenido pero ahora es como que surgen ¿no? y hay mucha competencia de contenidos pero también a la vez se ha democratizado muchísimo el cómo distribuir ese contenido creo que para las marcas ocurre más o menos igual es decir hay saturación sí hay saturación creo que esa saturación es crítica no 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 creo que no porque hay cosas que siguen calando ¿no? o sea si yo te sigo hablando de Estrella Galicia bueno pues sabes perfectamente de qué campañas te estoy hablando si yo te hablo de vicio sabes de qué campañas te estoy hablando si te hablo de el salto de Lola Lolita con Miranuncios sabes de qué te estoy hablando es decir hay hueco evidentemente y ojo no es el hueco para los mayores presupuestos estamos viendo como cada vez más marcas pequeñitas de repente pegan pelotazos y son reconocidas ¿no? entonces bueno creo que eso implica que la saturación requiere mucha más creatividad y requiere mucha más disrupción ¿por qué? porque donde antes no había nadie gritando el primero que gritaba era el que se escuchaba pero en un mundo en el que todo el mundo está gritando no te basta con gritar ¿no? tienes que afinar para que por lo menos digas ¡eh! que suena bien ¿no? aquel entonces creo que que bueno hay cierta saturación creo que compensa a las marcas sí sí creo que compensa a las marcas de hecho lo hacen bien seguro de hecho creo que el contenido es de las cosas que más compensa a las marcas o sea al final estamos tan expuestos a publicidad tan expuestos a estímulos que que otras vías bueno pues sí son efectivas ¿no? pero no te van a generar esa diferenciación ¿no? tú no a priori no me vas a decir que la marca que más diferencial te parece es la que solo hace un anuncio en tele o la que te hace un buen performance un buen paid media no no probablemente no ojo probablemente la que más diferencial te parece también haga eso ¿sabes? y lo haga bien pero te entra por orgánico ¿no? entonces yo creo que el contenido en general es algo que compensa mucho y que va a compensar más lo que quizás es difícil es bueno conseguir destacar ¿no? dentro de como tú dices tanto ruido porque me da a mí la sensación que algunas marcas como las que he mencionado que lo hacen bien consiguen ese foco de atención y consiguen rentabilizar esto pero en contrapartida seguro que también hay muchas más marcas que se han querido subir al carro digital pero como que no ha acabado de hacerlo bien o de creérselo ¿no? y están como me da la sensación quizás a veces es percepción que se llega a ese punto de hartazgo ¿no? de decir ostras llevamos año aquí intentando hacer contenidos sin conseguir realmente una relevancia o una conexión con ese público más joven ¿no? de hecho a mí un día me van a echar por hater pero de hecho te digo más creo que hay muchas marcas que se merecen mucho más el éxito que algunas marcas que tienen éxito porque creo que hay marcas pequeñas que tienen una creatividad brutal una disrupción brutal unas ideas espectaculares y que no o no han dado en la tecla o hay veces que la aleatoriedad también entra en juego y hay veces que un día de repente coge y se hace y se hace grande o hay veces que no tarda más tarda menos ¿no? pero creo que hay muchas marcas que se lo merecen y que no lo tienen pero bueno es que también creo que hay mucha gente que trabajaría increíble y que no tiene trabajo y hay mucha gente que no trabaja muy bien y tiene trabajo ¿sabes? entonces esto ocurre en el mundo humano pues también ocurre en el mundo de las marcas sí, sí, claramente no es una ciencia exacta y menos si no te conoce nadie como tú dices Mil Anuncios tenía esa ventaja de haber calado y al menos sonaba dentro de la población entonces eso hace que el reposicionamiento no parta de cero entonces es mucho más no quiero decir fácil para quitar mérito pero no, tienes un recorrido ya hecho ¿cuál es la parte difícil? que necesitas ser mucho más creativo mucho más disruptivo si yo tuviera 100 millones de euros para invertir en televisión a golpe de imagen yo puedo entrar en tu mente claro como no los tengo necesito tirar de otras cosas que es la creatividad y la disrupción es muy interesante porque se plantea siempre desde el contenido y como tú decías desde el entrenamiento y yo tenía aquí otro punto interesante a comentar que era la colaboración con esos influencers creadores de contenido que veo que es una pieza muy clave en las tres acciones quizá en la de en la de Halloween acabo por no serlo tanto porque ya se viralizó de manera orgánica pero en las otras dos es una pieza clave ¿cómo se plantea esto? ¿cualquier acción ya se plantea con el apoyo este de un influencer para llegar a su target y para darle el impulso a la campaña? bueno es que al final que es un influencer sí, exacto es un poco relativo un creador de contenido con éxito o con comunidad podríamos decir pero al final es un canal al final es un medio de comunicación totalmente yo al final intento transmitir lo mismo cuando salimos en tele en una publicidad cuando salimos en tele en un medio de comunicación o cuando salimos con un influencer al final son medios de comunicación son medios de entretenimiento son medios de información medios divulgativos son personas que de una forma o de otra se han ganado el tener comunidades muy grandes o muy pequeñas pero también muy fieles cualquiera de las dos entonces no es que todas las acciones se planteen con una cara sino que muchas veces te ayudan a reconducir ¿no? si una campaña la hacemos y salgo yo hablando igual que salgo en una tele no va a funcionar no por nada me valoro mucho pero la gente no te va a reconocer y el reconocimiento es clave hoy en día ¿por qué? porque cuando tú pones la cara de un creador de contenido en el scroll de TikTok o mi cara pues lamentándolo mucho van a coger la cara del creador de contenido para eso se ha trabajado su comunidad para eso se ha trabajado su cara y para eso se ha trabajado su comunidad entonces al final no es que todas las ideas vayan supeditadas a un creador sino que muchas veces son un poco el lazo que te ayuda a transmitir un mensaje sobre todo cuando tiene coherencia con la marca cuando dices oye es que yo transmitir un mensaje de sostenibilidad pues cojo una persona que tiene referencia de sostenibilidad oye es que yo transmitir algo respecto a las máquinas de vending voy a coger al referente de las máquinas de vending en YouTube entonces bueno creo que es al final una forma de personificar tu mensaje o sea es como poner tu anuncio en un medio que en ese caso el medio es la persona que pues como funciona el mundo hoy en día de la comunicación pues también forma parte de esta experiencia que acaba siendo una experiencia publicitaria bueno de entretenimiento y orgánica ¿no? para enganchar ¿qué pasa? que cuando yo invierto en tele que os quiero mucho a la tele no vaya a parecer que no pero cuando yo invierto en tele yo te digo a ti lo que tienes que hacer yo te digo oye este es mi spot y tú tienes que publicarlo con un creador no tú no le dices esto hay marcas que sí lo hacen pero no lo hagáis que le dicen tienes que publicar esto no ha cambiado el funcionamiento ahora es tú quien le dices oye quiero comunicar esto ¿cómo lo podemos hacer? y te devuelve y tú le devuelves y tú tienes que asegurarte que tu estrategia de marca sea buena y esté presente y sea contundente y el creador de contenido el influencer se tiene que asegurar de que sea coherente con su comunidad y que lo vayan a coger bien y en ese momento se genera un buen match totalmente genial pues yo creo que lo has explicado perfectamente ya para acabar vamos a acabar un poco con predicciones o ver cómo lo ves tú cómo ves tú el mundillo cómo ves el sector y cómo ves sobre todo el futuro de este sector ¿cómo ves tú la evolución que ha tenido? porque evidentemente desde la era digital vamos a decirlo desde la era de las redes sociales la publicidad ha evolucionado de una manera radical pero es que en los últimos años parece que otra vez se está reinventando ¿cómo ves tú ese camino? bueno es que a mí este tipo de preguntas siempre al final me parecen curiosas porque aunque alguien a lo mejor me esté viendo o me estén solo escuchando o si alguien me está viendo puede que aparente más años de los que tengo que me cuido mal pero yo soy muy joven aún entonces no te puedo decir los últimos 20 años de publicidad porque no los he vivido pero yo cuando era pequeño ¿quién mandaba? ¿la tele? correcto y los celebrities como mucho como mucho ¿a qué me refiero? a que si David Bisbal en OT1 promocionaba algo pues era trending ¿no? o si Antonio Banderas o Penelope Cruz salían en algún sitio era como súper resonado ¿no? había 10 famosos muy famosos no había un millón había 10 que eran ultra famosos ¿no? muy reconocidos y luego era la tele anuncio bueno en tele marca que calaba para toda la sociedad ahí están anuncios de Fanta que la gente tiene en la mente anuncios de Coca-Cola que la gente tiene en mente ¿no? o sea hay anuncios que te han dejado marcado todo eso se rompió por completo totalmente ¿vale? ahora puedes recordar campañas de tele sí pero a lo mejor son campañas de tele que has visto en TikTok a lo mejor son campañas de en presencial que has visto en LinkedIn a lo mejor son campañas de no sé qué que has visto en YouTube es decir todo se ha alternado y ha cambiado los canales y han cambiado los formatos ha cambiado absolutamente todo entonces yo creo que hay un punto ahí que es que es crítico en ese cambio ¿no? y yo creo que la pandemia encima le da una vuelta más ¿no? que la gente dice no claro TikTok recordemos que lleva cuatro días aquí o sea me refiero que al final esto viene de musical y viene de muchas antes pero pero algunos hemos crecido con Vine ¿sabes? entonces es verdad que al final TikTok llega y cambia todo hace cuatro o cinco años porque crea un formato nuevo que es vídeo rápido de consumo muy inmediato scrolleable con un scroll infinito cambios que no habíamos visto ni contemplado ni imaginado ¿no? entonces creo que ha cambiado mucho y creo que va a seguir cambiando el otro día alguien decía es que hay un boom de los podcasts digo nada que va digo o sea hay un boom sí esto significa que alguien va a pinchar la aguja o sacó una aguja y va a explotar pienso que estamos muy lejos pienso y lo digo desde mi absoluta ignorancia me da igual tú me has preguntado una predicción yo os digo mi opinión creo que no creo que no creo que esto le queda un camino largo ¿por qué? porque al final son formatos que nos van avecinando qué es lo que viene ¿qué es lo que viene? viene una era de entretenimiento viene una era donde la gente quiere entretenerse mientras está yendo en el bus a casa quiere entretenerse mientras vuelve en un VTC a su casa quiere entretenerse mientras está sentado en su retrete del baño en casa o sea quiere entretenerse y quiere consumir contenido y digo entretenerse o informarse o aprender algo ¿vale? quiere consumir contenido no quiere publicidad entonces ¿hacia dónde vamos? hacia una publicidad que cada vez sea menos publicidad hacia marcas que se conviertan en creadores de contenido ¿sabes? hacia marcas orgánicas que al final estén en tu día a día yo antes esta misma mañana veía una marca en la que estaban los fundadores sacando el dedo en medio de una foto eso hace 10 años no te digo 20 hace 10 años no lo veías justamente en el podcast de la mañana estábamos comentando ¿no? que cómo cambian las nuevas marcas que salen por ejemplo que los CEOs son los que presentan los podcasts ¿no? los que son las caras visibles esto es inconcebible hace 15, 20 años tú no sabías ni quién era el CEO exactamente y bueno y si lo sabías era un ente todopoderoso era Steve Jobs exacto el señor entrajado que estaba por ahí ¿no? y hoy en día es el que te está ahí presentando el podcast o saliendo en TikTok y no solo de las startups ves CEOs de multinacionales hablando ves a empleados creando contenido ves o sea se ha normalizado todo mucho más se ha democratizado se han roto las jerarquías en la creación de contenido se ha roto ese protocolo entonces ahora ya es el propio empleado el que graba un TikTok y se hace viral son los propios empleados los que salen en Instagram en la cuenta de una marca de supermercados gigante son las propias marcas las que vacilan las que interactúan entre ellas antes dos marcas no interactuaban ¿cuáles eran las marcas que interactuaban? Pepsi y Coca-Cola lanzándose hachazos claro con millones y millones claro y era lo que nos entretenía a todos hola otra vez lo han vuelto a hacer ahora es raro que dos marcas competencia no hablen entre ellas con tono de broma y hasta en sectores muy serios pero bueno se ha entendido que por mucho que una marca sea seria se puede permitir ciertas licencias entonces yo creo que vamos hacia esa parte de marcas más orgánicas más naturales genial pues me gustaría seguir conversando y hablando mucho más pero tenemos que salir bastante rápido a buscar a buscar el tren lo hemos tocado bastante todo yo creo ha sido un auténtico placer Iñigo tenerte aquí no sé si te has dejado en algo en el tintero que quieras comentar o que quieras yo voy tan del tirón que a veces no sé ni que he comentado yo voy contando aquí mis impresiones ya lo tienes ya está interiorizado voy contando mis opiniones mi sexto y sobre todo transmitir un poco esa naturalidad que yo creo al final siempre es como ah la ha salido todo bien bueno ni las campañas que hemos contado cuestan tanto como mucha gente cree ni cuestan tan poco como mucha gente cree el que me está escuchando y tiene una pyme dice ya gracioso no te digo evidentemente yo no tengo ese presupuesto pero el de la marca grande se podría permitir siete veces esto entonces yo creo que no es una cuestión de que la gente piense cuánto tengo tanto soy sino que es un tema de creo que hemos perdido un poco el foco a veces y que creo que la creatividad y el pensar las cosas el por qué es bueno hace una hora escribía a una persona por Twitter que decía ostras qué va a ser esta campaña y ojo me apetece pensar el insight que hay detrás me da igual cómo acabe me apetece pensar cuál es el pensamiento que les ha llevado a crear esto entonces yo creo que cada vez más tenemos que pararnos a reflexionar en por qué estamos haciendo las cosas sí como tú dices la creatividad que al final era como el punto de partida de la publicidad de los grandes tiempos de la publicidad más televisiva que quizás es la quizás más paradigmática aunque ahora evidentemente está cambiando mucho y supongo que estos tiempos que estamos serán paradigmáticos para otras generaciones total yo reivindico la creatividad reivindico las agencias reivindico los creadores de contenidos reivindico que los anunciantes no vivamos aislados y reivindico que joder si este tipo de acciones podemos hacerlas nosotros que era una marca que necesitaba renovarse y que no pasa nada porque es que es valiente decir que necesitas renovarte y creo que es el camino que estamos haciendo y creo que lo estamos consiguiendo y no solo lo creo sino que los datos tenemos la suerte de que nos dicen que lo estamos haciendo joder significa que hay muchas marcas que tienen que encontrar ahí la tecla para poder también hacerlo ese es mi mensaje inspiracional de hoy a lo mejor me quieres mandar por ahí pero no no a mí me da genial como propietario de una agencia ya sabéis escuchando al final es que defiendo mucho yo vengo del mundo de la agencia y del mundo consultora y he vivido mis cosas mejores y mis cosas peores entonces también entiendo mucho ese punto por eso lo defiendo evidentemente el anunciante es el bueno pero evidentemente lo reivindico por eso porque creo que es muy importante que nos rodeemos de buenos equipos pero también te diré lo contrario y te diré lo contrario lo del otro lado y te diré hay que confiar en los anunciantes porque muchas veces no es que el anunciante no me deja hacer nada bueno piensa que esa persona tiene una estrategia detrás tiene un conocimiento detrás tiene un background detrás tiene un contexto del sector brutal conoce su marca conoce su marca mejor que tú entonces hay veces que nos lo está diciendo porque es un buen camino entonces creo que tienes que tener la confianza de arriesgar pero también la valentía de confiar yo creo que es como una relación de pareja pues igual si si se tira la floja hasta que llegas a un punto medio de decir mira ahora ahora si esta es la idea buena que transmite y además refleja los valores que queremos claro estas ideas no han salido en el primer venga lo hacemos y ya está todo montado hay que darle ahí una está claro y si han salido así de bote pronto dime que han sido que lo escuchamos aquí pues nada yo creo que lo podemos dejar aquí ha sido un como te decía un placer gracias por venir y nada gracias a vosotros por invitarnos por invitarme y por querer contar esto porque al final como te digo es muy bonito para una marca como Mil Anuncios el ver también que se están acogiendo todas estas acciones con buenos ojos genial pues nada nos despedimos y nos vemos supongo que ya será después de verano y en agosto haremos supongo un parón y nos vemos en septiembre y hasta la próxima adiós ¡Gracias!